Buenas tardes, estamos en Ascensión de Guarayo, en el barrio primero de noviembre. Vamos a hablar con don Pedro Iraipi, que ha encontrado esta especie de tortuga, justamente como ustedes pueden ver, bueno, que no es muy conocida aquí en Ascensión, capital de la provincia de Guarayo. Buenas tardes, don Pedro. ¿En qué lugar lo ha encontrado? ¿En qué estado? Veníamos nosotros de allá, de la cruz, fuimos a rezar, después veníamos por acá. Estamos mencionando, pues, después venimos por acá, lo encontramos a este, iba de ida para allá. Después lo pasamos, me vine, o me vine más acá y me volví a llevarlo, voy a traerle bien. Y lo traímos a donde lo tenemos aquí ahorita. ¿En qué lugar exactamente lo encontró? Ahí, ven allá de la casa, de la esquina, es decir, de una cuadra de aquí. No, que se le dice, ¿no? ¿Cómo se llama su nombre? ¿Qué le han dicho las personas? ¿Han hablado con ustedes? ¿Qué especie? Nadie, nadie. Una vez que es una tortuga, pero ¿qué especie? Pues, ¿no?